Segunda de Reyes capítulo 20, si te das cuenta Segunda de Reyes tiene solamente 25 capítulos y ya vamos al final te acuerdas cuando empezamos Primera de Reyes y empezamos como se construye el templo Salomón empieza a reinar, es la época de oro de Jerusalén, todo como que gira alrededor de eso Dios les ha dado paz, tienen muchísimo oro, tienen muchísimos recursos todo mundo, la reina de Saba sabe acerca de Salomón y de la sabiduría pero que es lo que pasa, con Salomón empieza la decadencia espiritual él decide no escuchar a Dios, no arrepentirse, tiene muchas concubinas, tiene muchas mujeres su corazón se empieza a inclinar a estos falsos dioses de las ciudades o las naciones vecinas y viene la catástrofe y de pronto vemos como el reino se divide entonces al hijo de Salomón, Roboam, le dejan Judá y de pronto viene otro rey que está reinando por Israel y de ahí vemos una decadencia completamente espiritual en Judá de pronto si vemos reyes buenos pero en Israel lo que vemos es mal, 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 mal o sea de mal en peor, de pronto vemos uno que quiere hacerlo bueno hasta que vimos la semana pasada como Israel cae y es llevado en cautiverio por Asiria en esta época que estamos viendo en la Biblia, Asiria como es el imperio más poderoso tiene el ejército más poderoso y es muy importante pero al mismo tiempo vamos a ver Babilonia empieza a jugar un papel muy importante, es como el junior, el imperio junior como el pequeño que empieza a crecer, empieza a ganar influencia, popularidad, autoridad y pues por supuesto fuerza, mientras tanto Egipto, Egipto está perdiendo fuerza o sea ya es una de las cosas que dice Isaías, acuérdate ya están los profetas ya está Jonás por ahí, ya está Oseas, ya está Mos, Isaías, Isaías es amigo de Ezequías el rey que empezamos a ver la semana pasada y que vamos a ver hoy entonces todos ellos ya están ahí, es bien importante saber y entender el contexto de lo que está pasando en esta época en Israel y en Judá para que cuando leas tú los profetas puedas decir ah bueno ya y quién es el rey Usías Isaías cuando tiene la visión del trono de Dios dice y en el año que murió el rey Usías yo vi al señor sentado en su trono y sus faldas y su gloria cubría todo el trono de Dios y es muy bueno saber todo esto que está pasando y la decadencia pero ojo Babilonia está ganando fuerza y mucha influencia y mucho poder y entonces vamos a ver versículo 1, dice en aquellos días, que días, acuérdate siempre que dicen aquellos días te tienes que preguntar y es cuando Asiria va y ataca Judá y por tres años trata de entrar a Jerusalén pero no puede o sea Dios manda al ángel y simplemente no pueden y tiene que regresar todo el ejército de Asiria porque de pronto los empiezan a atacar por otros francos pero entonces en ese año en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías hijo de Amós, acuérdate, de mucha influencia Ezequías en la vida de Ezequías y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás ahora dices, órale, o sea eso está cañón, ahora yo no veo eso como, o sea que mala onda Dios sino al revés, que padre que te avisa, o sea la verdad no avisa o sea de pronto ya viene y pues un infarto o cae en coma o algo de COVID o lo que sea y aquí lo que Dios hace con Ezequías es que le manda al profeta Isaías y le dice ordena tu casa y una de las cosas que al leer esto tienes que decir ok si Dios viene hoy a mi vida y dice Talí ordena tu casa, que tengo que ordenar en mi vida o sea como que, que pendientes he dejado que no he hecho, que tengo que hacer antes de morir, o sea que, con quien tengo que hablar, que llamadas tengo que hacer que reuniones tengo que hacer, que tendría que decir a mis hijos o como tendría que ordenar mis bienes, ahora él tiene mucho más que ordenar que su casa y su testamento y eso y eso si vale la pena tenerlo todo ordenado no le dejes problemas a tu familia y a tus hijos, o sea ya ordénalo hasta de pronto hay un mes del testamento y ve y hazlo pero va más allá porque él cuando le dice ordena tu casa es ok, quien se va a quedar de rey sustituto y entonces él se tiene que poner a pensar y no solamente quien se va a quedar de rey sustituto sino que va a hacer, que va a hacer Judá con Asiria que va a hacer Judá, si viene el rey de Asiria y otra vez quiere pelear entonces todo eso él, Ezequías tiene que pensar pero tú y yo tenemos que decir ok, que si Dios viene y me dice vas a morir, no vas a vivir más, o sea ya te doy una semana dices órale, que has dejado pendiente en tu vida y que tienes que hacer y versículo 2 y recuerdas una historia que Jesús cuenta hay un hombre muy rico y está pensando o sea ya no caben el trigo en mis graneros estoy pensando en hacerlos más grandes y vienen y dicen eres un necio porque hoy hoy van a pedir, o sea han pedido tu alma o sea hoy te van a quitar el aliento y tú estás planeando que hacer con eso y no sabes que hoy y Santiago dice no no digas mañana iremos y negociaremos esto y aquello sino di si Dios quiere viviré así entonces como que nos muestra la Biblia como tienes que ver el tiempo y como tienes que ver la vida Efesios dice redime bien el tiempo porque los días son malos entonces el tiempo es limitado aunque seas rey de Judá y es un buen rey o sea es un rey como David acuérdate un rey como David no había otro rey o sea es David Ezequías y hay una línea y vienen todos estos reyes y ninguno es como estos dos ahora vamos a ver que hace Ezequías con esto ordena tu casa que instrucciones vas a dejar y entonces él volvió su rostro a la pared entonces Isaías va y dice ya vas a morir ordena tu casa él dice ok no hay nada que hablar con Isaías es mi amigo es mi profeta no hay nada que pedirles se voltea a una pared y llora y oró a Jehová y mira como va a llorar oró a Jehová y dijo te ruego Jehová te ruego que hagas memoria de que ha andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro y eso sería una buena cosa que hacer o sea ya en tres días te mueres pues te vas contra una pared y oras a Dios ahora fíjate su oración pareciera que está centrada en él como él está diciendo no le está pidiendo más días a Dios eso es un dato importante como que hay gente que dice y cuando Ezequías oró a Dios que le diera más no le pide más días no le pide más vida no le pide que lo sane de su enfermedad simplemente le dice haz memoria de cómo he vivido mi vida ahora por qué porque deuteronomio y toda la ley y todo el antiguo testamento es si vives de esta manera o sea Dios te va a bendecir si vives de esta manera Dios te va a sanar pero acuérdate en el nuevo pacto ya es diferente ya no se centra en lo que tú hagas y dejes de hacer y quiebre la ley o no sino se centra en lo que Jesús hizo entonces cuando tú y yo nos acercamos a Dios en oración no es estas tres cosas ahora son cosas buenas he vivido delante de ti en verdad eso es algo bueno pero por qué los cristianos ahora vivimos en verdad porque hemos puesto nuestra fe en Jesús eso es un dato importante entonces nosotros hoy tendríamos que ir a Dios y decirle Señor he puesto mi fe en Jesús y entonces he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho las cosas que te agradan tres cosas buenas que hacer en tu vida o sea pon tu fe en Jesús y haz estas tres cosas en verdad íntegro corazón y hacer las cosas que a Dios le agradan y lloro Ezequías con gran con gran llanto y tienes a ver esto nadie está listo para morir eso no lo muestra Ezequías y él llora asidia o sea es un problema no tenía preparado morirse o sea él está pensando voy a vivir más años posiblemente Ezequías tiene 39 años cuando sucede eso cuántos años tienes tú hoy y él 39 años y dicen ya oye pero no o sea no tengo preparado al siguiente rey a mi hijo todavía no le todavía no hablo con él todavía no lo instruyo todavía no les he dicho a mis comandantes y a mis generales que hacer con esto y con Asiria o sea como que no ha preparado lo que tendría que preparar y versículo 4 y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio entonces Isaías se va él se queda llorando Isaías estaba llorando estaba escuchando el lamento y el lloro y cuando llega a la mitad del patio vino palabra de Jehová Isaías diciendo vuelve o sea regrésate y día Ezequías príncipe de mi pueblo siempre me llama mucho la atención como Dios habla acerca de de los suyos es mi pueblo es mi pueblo él es príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas subrayas en tu Biblia cuando viene una noticia a tu vida y y y o sea dices no tengo a donde ir y vas a la pared de tu casa y te das así te pones así y tope y estás Señor yo he puesto mi fe en Jesús y vengo a ti en su nombre y lloras y lloras desconsoladamente fíjate Dios está diciendo yo he oído tu oración y yo he visto tus lágrimas ¿qué más quieres? entonces cuando piensas es que nadie me va a entender nadie o sea esto es demasiado para mí ve a él él escucha tu oración y ve tus lágrimas así y un día tus lágrimas cuando estés delante de Jesús él las va a enjugar él va a hacer esto yo sé yo sé que te dolió yo sé por lo que pasaste ya ya estás aquí sus manos sus dedos y conforme él acerque su mano a tu ojo vas a ver su marca y con eso te está diciendo sin decirte te amo ve cuánto te amé y tú y yo no estuvimos ahí cuando lo crucificaron para limpiar su sangre y sus heridas nada pero él sí está para nosotros siempre y este es el Dios del universo Jehová de los ejércitos ocupándose de Asidia de Babilonia de Judá de Israel vienen reyes van reyes él pone él quita él está pendiente de absolutamente todo y pendiente de absolutamente todo y soberano pero tan de manera personal atendiendo nuestra oración y nuestra súplica y viendo nuestra lágrima y cuando lloramos así y estamos así es que tengo que poner mis lágrimas delante de Dios él no dice ah y otra vez o sea que exagerado no él está guardando cada una de nuestras lágrimas en su redoma en su botella y todo está escrito en el libro que él va escribiendo así de detallista es Dios y entonces está escuchando a Ezequías él sabe lo que Ezequías está lo que está pensando o sea que voy a hacer no tengo un hijo que pueda heredar el trono o sea Asiria está ahí y yo tengo familias y tengo niños aquí y pues hemos sobrevivido y aquí estamos y hemos aguantado pero hemos confiado acuérdate una de las cosas que es como el lema de Ezequías es él puso su confianza en Dios él puso su confianza en Dios y entonces cuando vino a Asiria al principio no respondió bien te acuerdas pero al final respondió bien y puso su confianza en Dios y no metió la mano dijo Dios tú mete la mano o sea ya no puedo contra esto es demasiado y este es Ezequías y tenemos que platicar con él y ver ok que sentía Ezequías y entonces vuelve y di Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he ido a tu oración he visto tus lágrimas he aquí yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová ahora para que Dios lo va a sanar tiene un propósito no nada más ya te sano y ya no yo te voy a sanar y tú me vas a adorar cuando Dios nos salva y cuando Dios hace un milagro en nuestra vida es para que le adoremos para eso es y no siempre lo hacemos bien y segunda de crónicas si lo quieres anotar ahí 32 24 26 narra algo que no narra aquí y dice que cuando Dios sana a Ezequías Ezequías no responde bien segunda de crónicas 32 24 26 dice que Ezequías se enalteció y siempre tenemos que tener cuidado con eso entonces Ezequías pues si fue otro David pero no el David que ellos esperaban ese es Jesús el David que ellos estaban esperando realmente era Jesús el Mesías el enviado de Dios y tú y yo o sea si lo tenemos Dios nos lo regaló a Jesús el hijo de David el descendiente de David y entonces versículos ahora para subir a la casa de Jehová tiene que ser sano como que las dos promesas van unidas entonces yo te voy a sanar y al tercer día subirás a la casa de Jehová versículo 6 y añadiré a tus días 15 años o sea no solamente te voy a sanar vas a poder adorarme y 15 años más ahora 15 años son muchos o no depende de cuántos tengas verdad pero qué pasaría si Dios te dice hoy de aquí a que te mueras tienes 15 años y ya sabes cómo vivirías tu vida haz cuentas pon tu edad súmale 15 dices tal y soy muy malo en matemáticas bueno usa los dedos pon tu edad súmale 15 cuánto da qué pasa si Dios ya dice esa es la edad hasta aquí llegas cómo vivirías tu vida ve cómo o sea la Biblia nos da una perspectiva y dices ok si me dice Dios en tres días tienes que arreglar tu casa qué haría bueno rapidito esto pero qué pasa o sea es lo mismo si dicen 15 de años 15 años no es nada no te has dado cuenta que entre más viejo estás más rápido se te va el tiempo para un niño de 5 años un mes no es lo mismo que para un una persona de 40 por los por las porcentajes de su vida o sea si ves los porcentajes todo lo ves diferente pero también hay y hay estudios de estos científicos de tu mente trabaja así si tú le dices a un joven de 20 años haz el experimento y a ver si te sale si le dices un joven adolescente o de 20 años joven y le dices oye a ver voy a cronometrar un minuto y tú así nada más cierra los ojos y tú me vas a decir en cuanto paro y dices ok va una, dos, tres un minuto pum el joven de 20 años le atina muy bien como que tiene una buena noción del tiempo y cuando le dices a uno más madurito 50, 60 y le dices ok va un minuto tú dices pum no para el reloj sino al minuto 20 o minuto 30 y dice ay yo pensé ajá pero entonces puedes ver como o sea es científico científicamente comprobado como el tiempo se mueve así diferente en los jóvenes y en los más maduros pero 15 años entonces si tienes 30 ajá 45 no inventes yo ya tengo 43 sería tener dos años más no crees que pasarías menos tiempo en facebook o en redes sociales y pasarías más tiempo haciendo otras cosas entonces como que cuando la biblia habla de tiempo así como que te da perspectiva y otra cosa que te puede dar perspectiva algo que dice Jaime mi pastor para ver como las prioridades en tu vida o sea te pasa algo y viene una crisis y todo hazte esta pregunta en 100 años eso va a importar o sea en 100 años no vas a estar pero viendo lo que te quiere decir cuando estés en 100 años en la eternidad delante del trono de Dios esta crisis o sea esto va a importar y si dices no pues totalmente vano ok entonces porque te preocupas pero si realmente algo no tienes que hacer y va a importar en 100 años delante de Dios entonces eso sí eso tiene que ocupar tu tiempo y tu esfuerzo entonces ahí está un poco de sobre el tiempo entonces en la biblia tienes diferentes palabras de tiempo en el griego y es tiempo que es cronos que es eso cronómetro pero también tienes tiempo que son eras o etapas y ya luego hacemos un estudio bíblico del tiempo pero también tienes eternidad Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre por eso cuando hablamos de estas cosas y de cosas eternas y de Dios y así dices eso es y como que hay un eco en tu corazón Dios puso eso en tu corazón para que tú puedas decir eso es o sea lo que dice la biblia es eternidad en nuestro corazón y entonces vas a vivir 15 años más y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria entonces vemos una de las cosas que él llora es esta si yo ahorita muero quien va a organizar todo esto y el ejército y dice ok 15 años más te voy a dar pero en 15 años tienes que organizar bien para que cuando ya no estés puedas dejar un legado bien organizado bien en orden en tu vida quien va a ser quien de tus hijos será el siguiente rey ahora déjame te adelanto su hijo que es el siguiente rey es pésimo rey pero después viene otro rey o sea su hijo empieza cuando tiene 12 años dura 55 años en el trono después viene otro que es Amón dura dos años y después viene Josías estos dos o sea el Manasés hijo de Ezequías y Amón hacen lo malo delante de Dios pero Josías otra vez empieza una reforma espiritual y manda a llamar a los ancianos y vamos a ver todo eso para que para que un capítulo después ya otra vez hacen lo malo delante de Dios y llega a Babilonia y a a este exilio ya me adelanté ya ves ya te di el final pero igual ya te lo sabías pero mira entonces ahora puede Dios echarse para atrás o sea le acaba de decir vas a morir y entonces va Isaías ya es profeta y el profeta habla verdad vas a morir se sale Isaías va a caminar se queda llorando lamentando y dice le dice Dios Isaías regrésate oh pues ok no vas a morir y es eso cuando Dios hace eso está buscando arrepentimiento te da una advertencia a ver como vas a reaccionar y te está invitando al arrepentimiento y eso hace con ese guías lo está invitando al arrepentimiento y le regala 15 años más Dios lo puede hacer ahí está igual Dios ya lo hizo contigo como o sea yo por ejemplo tengo 43 y cuando mi hija Alexia tenía 3 meses me dio cáncer de colon etapa 3 cañoncísimo el doctor dijo ya o sea yo no tenía nada que en orden que poner porque no tenía nada tenía mi esposa y mi hija y deudas nada que poner en orden pero el doctor dijo ya una de las preguntas que le hizo les dijo el doctor a mi papá y a mi mamá y a mi esposa a Sandy se les quedó viendo dicen ¿tienen seguros de gastos médicos? porque esto es una tragedia 22 años ahora como sé que Dios no me regaló X años más y estamos y como sabes que a ti no y estás viviendo tiempo extra en esta vida no sabes o sea como un día escuché un pastor decir yo salgo a correr me hago mi chequeo de insulina o sea estoy todo bien pero como sé que no tengo una célula cancerígena allá en mi cuerpo no sabes entonces siempre hay que estar a cuentas con Dios y entonces te libraré a ti y esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo ahora ¿por qué le regala 15 años más a Ezequías? por amor a él mismo a Dios mismo él lo hace por amor a su gloria por quien él es no por quien es Ezequías no es por quien es Judá por quien es Dios él le encanta eso él es rico en misericordia así es Dios y eso es por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo y todo eso con un propósito le regala 15 años más y Dios te ha dado más años y dices no yo también ya me hubiera muerto y me pasó esto y Dios me regaló una oportunidad más de vida fue con un propósito y el propósito siempre es él mismo él mismo es el propósito ahora él siendo mismo el propósito ¿qué vas a hacer con tu vida de aquí en adelante si él ya te dio tiempo aire y tiempo extra versículo 7 y dijo Isaías toma masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga entonces ya nos revela la Biblia de que estaba enfermo tener una llaga yo tengo un amigo que es pastor y un día estoy hablando con él por FaceTime está en otro en otro puerto pero muy lejos de aquí y hace un calor y le encanta ir a hacer gimnasio y dice que haciendo gimnasio tomó una bacteria y esa bacteria se le empezó a hacer una llaga y se le empezó a abrir y se le empezó a hacer un hoyo y cuando estoy platicando con él me dice mira tal y hace así un hoyo y casi le veo el hueso digo no inventes tienes que ir al doctor te tienen que dar antibiótico ahora en estos tiempos no había antibiótico y que hace Dios a través de Isaías dice vayan úntenle un poco de higo y pónganselo en la o sea medicina naturista ahí está y a veces Dios sana de manera milagrosa pero muchas veces Dios te sana con medicina entonces nunca como cristianos dices no, no yo me curo solo y yo tengo si tomas medicinas no tienes fe no, ve con fe Isaías y Ezequías están aplicando esto que Dios les dio como receta y Ezequías sana entonces nunca dudes en tomarte las medicinas que te están mandando Dios muchas veces cura con la ciencia Dios y la ciencia no están peleados al revés entre más estudias la ciencia y más estudias a Dios más veces que todo viene de Dios y todo tiene un común denominador y entonces toma masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó y Ezequías había dicho a Isaías que señal tendré de que Jehová me sanará o sea este es muy aventado no, aparte de ya me dijiste tú pero no me basta lo que me digas Isaías quiero una señal de Dios pero acuérdate que su papá Acas Dios le dice pídeme una señal y él por orgulloso dice no te pido señal y él está no, dice yo si quiero señal o sea que señal tendré de que Dios me va a sanar y que subiré a la casa de Jehová el tercer día y versículo 9 respondiendo Isaías esta señal tendrás de Jehová de que hará Jehová esto que ha dicho avanzará la sombra 10 grados o retrocerá 10 grados ahora nunca has visto una piedra redonda y tiene las horas y tiene una cosita así y es un reloj del sol con el sol su posición y según la posición del sol en ese punto donde estés ponen la piedra de una determinada manera y puedes saber entonces que horas son entonces aquí Isaías le dice como será la señal Dios va a adelantar tu Apple Watch o atrasarlo o sea como será la señal esas señales con el sol y el reloj y la sombra avanzará la sombra 10 grados y 10 grados es bastante o retrasará 10 grados y Ezequiel respondió fácil es que la sombra decline 10 grados o sea es muy fácil que tu reloj la señal sea va a avanzar pues sí a ver ve tu reloj ya está avanzando o sea ves el segundero que está avanzando pero sería difícil cuando has visto que tu reloj vaya para atrás y esa es la señal entonces fácil cosas que la sombra decline 10 grados pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados y es un poco como lo que Dios va a hacer con él debiste de haber muerto pero yo te voy a regalar más tiempo y en ese día lo que Dios va a hacer es va a regalarles un poco más de tiempo echando para atrás el tiempo ahora no sabemos cómo cómo sucede eso no sabemos cómo puede ser que nada más suceda ahí puede ser que Dios haga que de un momento la reflexión o sea la reflexión de la luz sonar cambie y el sol y el sol haga que se vea la sombra 10 grados no sabemos cómo pero simplemente sucede y entonces mira versículo 11 entonces el profeta Isaías clamó a Jehová entonces como que le da lo que que señal quieres adelante o atrás para que sepas que si es Dios y dice no pues atrás ok espérame Isaías Señor quiere para atrás y órale sucede alguna vez has hecho eso con Dios entre más maduro espiritual estés menos lo haces porque ya le crees mejor ya eso dice Dios pero a veces Dios hace esas cosas por ejemplo Dios pudo haber dicho te amo y ya pero nos dio una señal la señal de la cruz la señal de los clavos la señal de su sangre derramada y a veces Dios nos da señales pero poco a poco vas creciendo en el Señor y dices no necesito señales con tu palabra basta pero él de sequías pide una señal y está bien no lo vamos a criticar y puede ser que a veces en tu vida tú digas yo necesito una señal Señor luego te cuento yo así justo recién cristiano así bien inmaduro bien burro bien así de veras mal o sea yo digo me acuerdo de mis tiempos en que empecé a caminar con el Señor y quien me disipulaba que se llamaba Gerardo hoy pienso en él y digo pobrecito le hacía las preguntas más mensas me aguantaba me contestaba todo nos reuníamos una vez a la semana los jueves entonces le decía tú me enseñas tú me contestas mis preguntas hazte cuenta que me compré un cuaderno escribe si sabes que es eso ¿no? un cuaderno y anotaba y estaba leyendo todo empecé por Génesis y después fui a Éxodo y después fui a Levítico y después fui a Números y él en vez de decirme ve al Nuevo Testamento no me contestaba mis preguntas y así de ¿por qué los judíos se circuncidaban? o sea sí ¿por qué? así cientos de preguntas y entonces yo le decía ok tú me vas a contestar mis preguntas de mi cuaderno cada jueves y yo pago la comida y así muchos hasta que un día no es que se acabaron mis preguntas sino me enseñó a estudiar mi Biblia y ya la misma Biblia me empezaba a contestar mis preguntas pero yo digo pobrecito de veras cuando si algún día viene y lo conoces le dices gracias por ser paciente con mi pastor ahora que es mi pastor y por eso soy paciente a veces contigo porque me acuerdo de Gerardo pero bueno ya te voy a platicar la historia entonces bien joven en el señor y así teníamos meses vivíamos en México en Santa Fe y este yo tenía un terreno en Cuernavaca y decidimos no irnos a vivir a Cuernavaca sino quedarnos en México y necesitábamos vender ese terreno pues estábamos comenzando nuestros hijos ya todavía no nacía ah no si Jan estaba muy bebé se va a enojar está viendo la transmisión si estabas mi amor y entonces yo un día dije necesito vender ese terreno bajé a mi cuarto me acuerdo perfecto cuando Dios te da una señal te acuerdas perfecto y dices esto fue de Dios me hinqué y dije señor si todo lo que me está pasando yo estaba en mi primer amor así si todo esto es real no sé qué te ruego que se pueda vender el terreno de Cuernavaca en tanto le dije el monto muy aventado digo no o sea ahorita o sea diría Dios no me tientes con esas preguntas y que crees la próxima semana este me habla una persona y me dice oye amigo mi papá me dice te tengo un cliente que quiere tu terreno yo dije orale una semana así sin anunciarlo ni nada entonces ya dije ok va y voy y el monto de la operación era un poquito más de lo que yo le había dicho a Dios y yo digo bueno pues Dios es demasiado bueno me quiso dar un pilón voy a la notaría hago todos los trámites así se dio todo así y que crees me siento y el comprador es cristiano tiene un pescadito aquí traía su pescadito y le digo a poco tú eres que sí no sé qué ya estábamos platicando y estaba allí Sandy y mi esposa ya salimos súper contentos de la operación Sandy y yo solamente salíamos de esto nadie sabía de la historia ni mi papá ni el amigo de mi papá que era la gente de bienes raíces y vamos saliendo al coche y me dice el amigo de mi papá oye pues todo muy bien pero pues y la comisión y yo digo y pues no 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 pensé en eso digo pues eres amigo de mi papá y me dice pues sí pero no importa y entonces me da el monto y me dice mira te voy a dejar esto y la comisión es tanto yo bueno está bien llego a mi casa después de darle la comisión hago la resta del terreno y la comisión y es exactamente el monto dices hoy voy a hacer eso no ahora mira lo que sucede entonces el profeta y se exclamó a Jehová hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz de su papá entonces el reloj se lo hace Acaz su papá 10 grados atrás por supuesto se le queda super grabado esto a Ezequías toda su vida como yo mi historia y tú tendrás su historia con Dios y si no la tienes créeme es cuestión de tiempo que te hagas tus propias historias con Dios solamente tienes que caminar fiel con el Señor estar enamorado de Él estar en su palabra asistir a la iglesia adorarle conocerle versículo 2 en aquel tiempo Merodac Baladán hijo de Baladán rey de Babilonia entonces de pronto ya aparece Babilonia te das cuenta envió mensajeros con cartas y presentes Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo entonces como que usan ese pretexto Ezequías cayó enfermo se recuperó envíenle cartas y una carta del rey de Babilonia y Ezequías los oyó ahora no dice aquí pero Flavio Josefo acuérdate quien es quien están así en en el poder con el ejército más grande Asiria y Babilonia está levantándose y que quiere Babilonia aliados y Ezequías cuando se sana es un buen aliado porque ya derrotó una vez a Asiria y entonces que es lo que busca Babilonia no ser mejor amigo de Judá sino aliarse para ir contra Asiria ahora Ezequías tenía claro que no necesitaba a nadie para que lo protegieran de Asiria él ya tenía la protección de Dios pero de pronto como que desconfía y dice bueno porque no me junto con Babilonia y acuérdate quien fue contra Judá y Jerusalén o sea 100 años pasan y quien viene contra Judá y Jerusalén es Babilonia mismo entonces cuidado con quien te asocias cuidado con quien te alías cuidado en quien confías cuando solamente tienes que confiar en Dios porque puede volverse tu peor enemigo ya luego te cuento tu historia de una sociedad que tuve y entonces Ezequías lo soy yo versículo 13 y les mostró y yo digo y quien te dijo quisieras eso Ezequías que les mostraras todo les mostró todo toda clase de sus tesoros plata oro y especias ungüentos preciosos entonces como que él se envalentona y dice quieren que me alíe con ellos y yo les voy a mostrar todo lo que tengo y que poderoso soy y pásenle y los lleva hasta la cocina y a ver absolutamente todo que estás haciendo cuidado con ese corazón de Ezequías que como que gente se quiere como que alear contigo te infla te dice te trae regalos te da una carta y de pronto tú ya estás no pues yo te voy a enseñar todo lo mío y estás haciendo algo que nadie te pidió que hicieras mostrando cosas que no tienes que mostrar toda la casa de sus tesoros plata oro especias ungüentos preciosas la casa de sus armas todo lo que había en sus tesoros ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase así en su casa como en todos sus dominios y entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y dijo me encantan las preguntas de los profetas que dijeron aquellos varones y de donde vinieron a ti ahora Isaías ya sabe la respuesta pero nada más está preguntando a Ezequías para que piense que es lo que acaba de hacer cuando Adán peca en el huerto del Edén Dios está escondido junto con Eva y Dios dice Adán ¿dónde estás? no que Dios no sepa dónde está sino para que Adán se dé cuenta dónde está y entonces hay preguntas en la Biblia que se hacen para que tú te des cuenta cuál es tu situación y entonces y es una pregunta para tu vida hoy ¿con quién estás hablando? ¿qué te dijeron? ¿de dónde vienen a ti? ¿por qué te están buscando a ti? ¿por qué quieren esa alianza contigo? y Ezequías le respondió de lejanas tierras han venido de Babilonia entonces él dice él dice honestamente y pareciera como que no se ha dado cuenta que acaba de cometer un error y hay veces que tú estás cometiendo un error y no te estás dando cuenta y tú necesitas un Isaías en tu vida que te venga a decir ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? por más Ezequías que seas tú necesitas alguien que te diga ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás haciendo esas cosas? ¿por qué te estás aliando con ellos? ¿por qué le estás mostrando cosas que no tienes que mostrar? ¿o por qué te estás haciendo ver más de lo que eres? él no era los tesoros él no era las armas él no era el templo él lo que tenía y lo de valor de Ezequías era Dios entonces cuidado con creerte mucho por las cosas que puedes tener que al final vienen de Dios o sea todo venía de Dios y versículo 15 y él le volvió a decir que vieron en tu casa y Ezequías respondió vieron todo todo lo que vi en mi casa nada quedó en mis tesoros que no les mostrase entonces Isaías dijo Ezequías oye palabra de Jehová aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia y esto se cumple 100 años después de esto al pie de la letra algunos que estudian la Biblia y que no creen ahora esto también está en Isaías capítulo 38 y dicen eso que escribió Isaías lo escribió antes de que después de que sucediera yo digo no hay manera si ves cuando nació Isaías cuando murió cuando pasó esto de Ezequías y cuando vinieron los de Babilonia no hay manera porque pasaron 100 años se cumplió la profecía al pie de la letra toda la palabra de Dios se cumple y no cae entonces tienes que confiar en la palabra de Dios y Isaías es uno de los profetas de los hombres que más habla sobre Jesús sobre el Mesías y entonces todo será llevado a Babilonia sin quedar nada entonces Asiria no va a derrotar Judá ni Jerusalén va a ser Babilonia Asiria ya en esos tiempos ahora ¿te acuerdas quién es llevado a Babilonia de joven? Daniel y entonces puedes empezar a leer Daniel en tu devocional y decir órale eso fue 100 años después de esto y como aún en Babilonia Dios sigue obrando en su pueblo y Dios les enseña cosas y Daniel está leyendo el libro de Isaías y Jeremías y se da cuenta 70 años vamos a estar aquí ¿quién está llevando la cuenta? y se da cuenta nadie está llevando la cuenta ya están haciendo casas ya están teniendo hijos ya están plantando viñas y nadie está esperando regresar pero Dios si los estaba esperando porque de ese remanente que regresan y tienes entonces el libro de Erras y tienes el libro de Nemías entonces ese remanente que regresa con Isorobabel con el edicto de Ciro entonces viene el linaje y ahí ven los linajes de Jesús entonces Ezequías era David pero no era el David que ellos estaban esperando todavía faltaba un poco más de historia y de tiempo entonces será llevado a Babilonia sin quedar nada dijo Jehová y versículo 18 y de tus hijos que saldrán de ti que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia Daniel y sus amigos tres amigos entonces Ezequías dijo Isaías la palabra de Jehová que has hablado es buena ahora hay dos maneras de ver esto la palabra de Dios es buena y es bueno porque por lo menos va a tener misericordia y no va a venir a Siria y Dios nos protege y va a ser hasta ese tiempo de Babilonia o puede decir bueno la palabra de Dios es buena la acepto y que bueno que no va a ser en mis tiempos pero entonces él ya no está pensando más allá o sea cualquiera de las dos cosas pueden ser pareciera que su visión de Ezequías es muy corta y tú tu visión como cristiano tu cosmovisión no tiene que ser nada más ok en mi generación en mi vida sino tú tienes que pensar más allá de tu generación y de tu vida eres parte de la iglesia y de una historia de redención que es mucho más grande que tu vida y es eso Pablo le dice a Timoteo las cosas que has oído y te he enseñado esa paz a la hombres fieles que esos hombres le enseñan a otros hombres y esos hombres a otros hombres y de pronto somos como cristianos cadenas vivas que estamos pasando la estafeta a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente generación y no nada más bueno pues yo me ocupo de mi generación y ya no tienes que estar pensando más allá y entonces después dijo habrá al menos paz y seguridad en mis días versículo 20 los demás hechos de sequías y todo su poderío y como hizo el estanque y conducto y metió las aguas en la ciudad te acuerdas que te platiqué de eso está en Israel en 1880 se descubre este túnel 332 metros o sea es todo subterráneo y al final hay una hay una inscripción en hebreo que dice cómo se construyó y cómo ese quías lo hizo no había los ingenieros que hay hoy ni la maquinaria entonces con hachas uno de afuera desde afuera de la ciudad de Jerusalén desde afuera de las murallas con hachas empiezan a trabajar empiezan a hacer el túnel y otros desde adentro hasta afuera hasta que un día llegan y están hacha con hachas y pum se une y el agua empieza a correr ese es el estanque del que habla aquí todo muy histórico y metió las aguas de la ciudad por eso Jerusalén sobrevivió a Siria tres años y no pudieron contra ellos porque tenían agua y tenían suficiente alimento para aguantar no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió durmió Ezequías con sus padres puedes ver el año seiscientos ochenta y seis y entonces de pronto puedes ver cuando empezó Ezequías a reinar y cuando fue que le dijo Dios tienes quince años y puedes ver que edad tenía Ezequías cuando se enfermó así tan su vida tan real y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo la próxima semana vamos a ver Manasés y después de Manasés reinó Amón después de Amón Josías después de Josías y hace todas sus reformas viene Joacás viene Joacás viene Joacim y después viene Joaquín y viene la caída de Jerusalén en el año veinticinco y vamos a terminar Reyes en ya muy muy poquitas semanas yo creo que en tres semanas estamos terminando para ver como como aún en medio de todo eso Dios se revela y se muestra en la vida de su pueblo muy bien ¿alguna pregunta? no, no es cierto como yo no, así el jueves lleva tu cuaderno me invitas a comer y te contesto Señor gracias te damos por este tiempo de estar juntos escuchando tu palabra tu fidelidad para tu pueblo tú has puesto Señor a tu palabra como Isaías que nos amonesta que nos advierte que cuando estamos haciendo mal nos corrige nos instruye nos inspira nos anima nos levanta y muchas veces tenemos que pensar eso si Dios viniera hoy que tenemos que poner en orden en nuestra vida y hacerlo muchas veces nuestra ansiedad viene por no hacer lo que debimos de haber hecho en el pasado y que hemos dejado y Señor ayúdanos a ser fieles y si tú nos regalaras así 15 años como viviríamos redimiendo bien el tiempo entonces ayúdanos a vivir así Señor porque no sabemos cuánto tiempo tenemos pero si sabemos que te tenemos y que tú nos pides que redimamos bien el tiempo porque los días son malos y te damos gracias Señor porque aún en Segunda de Reyes capítulo 20 hablas a nuestro corazón nos atraes a ti y nos amas y nos diste señal en la cruz con los clavos con la madera con la sangre con la corona de espinas con la lanza del soldado en el costado de Jesús pero Señor tenemos una señal mucho mayor que es la resurrección de tu Hijo que Él vive y reina y está aquí entre nosotros y nos guía y nos habla y nos redargulle y te amamos Señor y el milagro que hiciste en la vida de Ezequías fue lo sanaste y Él te adoró subió al templo nosotros estamos aquí Señor has hecho milagros en nuestra vida y estamos aquí Señor adorándote y te amamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Amén nos vemos el domingo Dios te bendiga y nos vemos el domingo